Muy bien, sabemos que estás aquí, así que ¡está el profesor! Gracias por venir, amigos. De esta manera puedo enfrentarlos en la comodidad de mi hogar. ¿Eso significa que ya acabaron con el resto de inútiles? Entonces, eras tú después de todo. Nunca te rindas, ¿verdad? Aunque te hagamos tristas, siempre regresas. Así es, tontos. Volveré otra vez y otra vez. Haré que Zero y X sean míos. Ahora vengan, denme una batalla como suelen hacerlo. ¡Por aquí! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Axel! ¡Regresaré con un nuevo cuerpo! ¡Lo juro! Los encontré, Zero y X. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien, Red! ¡Ahora dame tu poder! ¡Con este poder! ¡Nunca perderé! ¡Noooo! ¡Despierta, Axel! ¿Estás bien? ¡Ja, ja! Nada mal, ¿eh? ¡Dame algo de crédito! Bueno, salgamos de aquí. ¡Ey! ¡Espérenme! ¡Ey! ¡Espérenme! ¡Vamos! ¡Espérenme!